y así que hola qué tal mi gente muy buenos días buenas tardes buenas noches y bienvenido a lo que es posiblemente el último episodio de medium y así que continuar partida hemos decidido que lo vamos a hacer en cuatro partes ya porque aproximadamente lo que dura completo el episodio es siete horas y obviamente ya llevamos tres episodios hora y media cada uno y el último era que creo que duraba dos horas alrededor y obviamente haciendo una matemática simple ya sabes pero la razón de todo esto es no querer hacerlo demasiado complicado y como pueden ver mi cámara el día de hoy no está ahí no está mi cama estamos grabando pero mi cámara no está he decidido dejarla afuera ya terminamos este episodio ya después más adelante ya veremos si la conectamos y como siempre nunca puede faltar un episodio sin que mi perra se quede ya pueden ver que en igua yo sé que hay muchas personas que andan ya haciendo los comentarios debido a de medium que es fatal y todo por el estilo pero yo no lo veo tan mal para serle honesto si se sabe que es muy poca acción y toda esa cosa que es algo de lo que yo estoy de acuerdo con eso pero este creo que el peor no es nada no es nada mal eso de la poca acción porque la historia está muy bien muy buena lo que yo creo peor de este juego es en la forma la perspectiva no está ni en primera persona ni en tercera parece como tercera persona pero es como que está en tercera persona pero al mismo tiempo es como una tercera persona dinámica que cambia dependiendo del ángulo del ángulo del ángulo de cámara cambia dependiendo de de donde te encuentres y ahí donde no estoy muy de acuerdo no me gusta para nada para hacerles para hacerlo sincero para nada no me gusta para nada y eso es sería mi única crítica de él infamilio somehow something from my early childhood maybe was it even a place or something else entirely bueno vamos a tener que mirar este lado primero y ya después de ahí veremos pero como te digo es como que estilo cinema cinemática en verdad no sé si habrá una forma de quitarlo eso que yo no quise explorar mucho porque como no hay una extrema acción como pelea y cosas así en exceso hasta ahora no sé cómo será la última parte no vaya a ser que haya una pelea el último contra nosotros no sean que no creo que se trate de eso pero a eso también yo quería dejar traer a traer a resaltar que hay muchas personas que critican que hay muy poca acción pero que no se trata de un juego de acción de pelea al menos yo no lo interpreto como que es un pues ya saben ya ustedes me entenderán no sé si alguien me entenderá a lo que me refiero la cosa como van combina bastante con la historia y yo me lo veo bastante bien me lo encuentro decente no sé si esto tendrá un doble final porque hay que no sé cada cosa que tú elijas hacia dónde vas no sé si cambiará algo de la historia o algo por el estilo no sé si todo esto ya más adelante se va a conectar ya ve eso que me siento como torpe así cuando camino cuando tiene esa perspectiva que no sabe ni siquiera para si vas hacia arriba o hacia abajo eso es a lo que me refiero eso es un poquito incómodo y a veces me da ciertos dolores de cabeza esa perspectiva para serle honesto ok eso sí volvemos al mismo lugar vamos perdiendo bastantes frames hay muchas escenas que van algunas escenas va fatal y algunas escenas va muy bien muy bien ¿qué tienes ahí? un zapato ¿qué tienes ahí? oh hey espera ok 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 esta es la segunda perspectiva donde debíamos haber ido ok 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 al haber que ace que que sus making ab Yet, I can see you, too. Oh, of course. What else did you expect, Marianne? Oh, my God. Oh, my God. I'm not done here yet. Yes, wait. I'm not done here yet. Oh, but, well. Easy, boy. What is it? Oh, God. It's that thing again. No! Stay! Francis, I wore him, but then I outgrew him. I wore him out. I wore him out. Nothing fits. Not anymore. But you. You would last, wouldn't you? Special, special girl. Stay the fucker away from me. Let me try you on. Fucking broken record. Mm-hmm. Especialmente aquí es donde yo odio esta perspectiva. Cuando tengo que correr es donde yo más lo odio. Que no corra, coño. Quédate tú, güey. My little skin suit. Madre mía, qué bajo. Friend, friend. Encuentra un camino a través de... No leí esa parte. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, hay dos pasos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Es eso...? No, no puede ser. No puede ser. ¡Suscríbete al canal! 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 A un momento me había olvidado que yo tenía la cortadora esta. Ok. Ok. Creo que está fuera de gas, cerrado en cierta. Creo que hay una caja que está faltando. Hay que buscar algo aquí, ¿no? Tenemos gasolina. La primera. Y algo más. Vamos, Bolte. No me falla ahora. F***, eso fue fuerte. Ya ves a lo que me refiero. Con la perspectiva esta, que no se sabe si es tercera persona que tú no ves lo que estás haciendo. Eso es lo que me molesta. No sabes el camino exacto hacia dónde es que estás caminando. Yo creo que aquí no hay nada que hacer. Lo que sabemos es que a este le tiene miedo... Le tiene miedo a la luz. Hay que prender el generador. ¿Por qué no te vayas? ¡Vamos! 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 ¡Todos tus amigos están aquí! ¡Ha! ¡Shh! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Dios! ¡No! 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 Como dicen, defendiendo su territorio, ¿no? Lo que tengo curiosidad es de dónde se metió el bidón de gasolina. Madre mía. Mejora la paciencia. ¡Elefa, Coach! Altena izquierda para aguantar la respiración para que no te vea, ¿no? Bueno, no para que no te vea, sino para saber exactamente la posición en la que está. Pero me caso de la madre. Play with me. We'll play dress-up. You can be the dress. I'll hold you down real nice. Spread you out nice and wide. Then they'll catch him on. Where you out? Where are you? No. 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 Se ha parado ahí, no se quiere mover de ahí. ¿Se quiere mover para ellos cruzar? Oh, aquí hay algo. Bueno. 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 ¡Corre! No me joda la paciencia. No me joda la paciencia. ¿Por qué hicimos todo eso? No me joda la paciencia. 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 Ya, ahora me quedo. Esa es mi camino fuera, pero no con esa cosa en mi camino. ¡Gol! ¡Jak dice hola! ¿O fue que? ¿Por qué? ¿Has enviado aquí? ¿Por qué o por qué? ¡Ah! ¡Pero no haberla cagado con el generador! ¡No, no, no! ¡Ok! ¡No se puede ir a la ronda! ¡Ok! Estoy casi de vuelta en el generador. Creo que hay que poner gasolina al generador, creo que hay que poner aceto primero. Creo que hay que ponerlo. Ok. Las puertas abiertas. Ahora vamos a salir de esa cosa. Ok. 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 Ahora sí. Ok. Ok. Está todavía abajo. Hacemos algo sobre eso. Ven a mí. ¡Cállate tu boca! ¡Maldita madre! ¡Maldita madre! ¡Maldita madre! ¡Maldita madre! Dios, espero que esto esté terminado. Hubiera sido más fácil agarrar y tirar por aquí y ya sabes. Tirarse por aquí y salir. Te lo pone más complicado, ¿no? Había que matar ese monstruo, ¿no? Ok. ¿Qué? ¿Qué es eso? Suena como... ¡Uh! De nuevo. ¡Maldita madre! ¡Maldita madre! ¡Maldita madre! ¿Y eso es? ¡Oh! ¡Hola, Marianne! ¿Crees que encuentro lo que se busca? ¡Maldita madre! ¡Maldita madre! ¡Maldita madre! ¡Esta necesito que se fokus! ¿Qué es lo que se ha visto? Pensad en lo que puedas recordar. ¿Qué ves? ¿Eso es un juego? No, no. Esto es importante. Escucha. Sé lo que hizo Richard. ¿Eso es el que mantiene tu? Marianne. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lily. Lily? Lily. That used to be your name. Do you remember? All that's happened. Your father. Do you remember him? I... I remember. Mommy. She was so pretty. But... But so sad. Just like... You. It must be nice to remember your mommy. I never met my parents. They... They... We were in an accident when I was very little. I was the only one who made it. It was really lonely without them. I... I know what that's like. Ever since my friends. This... This... Is a lonely place, Marianne. I shouldn't be here. Maybe... You'd be better off somewhere else. Maybe... I could... Send me away? No, Marianne. I can't leave. Not yet. But why? Aren't you afraid... Of the monster? I am. But... It doesn't need me anymore. It... It wants you. And... When... When it breaks you... When it... Puts you on... It... It... It'll finally be able to leave this place. But... It... It will never be full. It will never stop killing. Then let me send you away. So we can both... Leave. Now that you remember who you are, I can... No, Marianne. It's... Not just about me. It's you. You... Have to remember. The dream. The fire. The red house. What? Wait! What is the red house? You were there, Marianne. With me. You were always with me. I'm so sorry. Lily? Shit. Gone. Just when I thought I could finally send her away. Thomas? I really hope you're still out here. Cause I'm running out of options. You're looking for this little girl? That doesn't matter. I was going to die. I don't know. That doesn't matter. It doesn't matter. That doesn't matter. You're still here. We're trying to make him look up, like, He's trying to keep it all up, like, and over there. The deal. The deal. The deal. Don't shoot. You're still there. Eh, me lo siento, pero... Mi padre no le gusta cuando hablo con los vecinos. Es un hombre inteligente. Él es el manager de aquí, ¿verdad? ¿Puedes saber dónde está? Me gustaría tener una palabra con él. ¡Vámonos! ¡O no voy a gritar! ¡Clarita chica! ¡O no voy a gritar! ¡O no voy a gritar! ¡O no voy a gritar! Quizás que la vamos a necesitar posiblemente. ¡Vámonos! 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 ¡Ah, hey! ¡A yonak! Bueno, está roto. No lo encuentro. Fuera. La situación se va a seguir. Creo que Reykjavíc está tratando de desesperar algo. Necesitamos ir rápido. Hoy es la noche. Así se sabían sobre Thomas. Pero exactamente cuánto? Y quiénes son los? El problema está fuera. ¿Vale? 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 No, ya están nosotras. El hombre de puta es uno de ellos. ¿Vale? ¿Vale? Vamos asegurarnos. Vamos. ¡Vale! Uno de ellos. ¿Quién eres de que te salgas, Thomas? Cuatro de las nuevas nuevas. Aquí hay otras cosas más. No, pero es lo mismo. Oh, man. Aquí hay algo. es lo mismo que ya nosotros miramos there's something under that engine if only I could lift it somehow yep the whole purpose hay que mover en el motor ese el poder viene arriba ajá posiblemente hay que subir allá arriba pero habrá que subir para otro lado porque aquí no se puede o habrá otro lado para subir no this looks like it could lift a pound or two it's missing a handle though el handle eso eso vamos a mover eso aquí no hay nada utilizable te ponen una escalera para que tú pienses que hay que usar la escalera pero el generador está allá afuera ok aquí está entonces para subir ahí perfecto no es más fácil tirarse para allá ok alguien me diga cuál es el propósito el propósito de subir de subirse aquí oh ya 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 entendí no me estoy mirando estoy mirando arriba pero no me estoy fijando en el de abajo en el de abajo también oh se me está olvidando se me está olvidando que tenemos que transportarnos hay que aprender el generador con el aura ok ahora podemos volver de nuevo a nuestro principal a mí se me está olvidando que teníamos dos mundos es algo complicado es oh la cosa está instable no puedo mantenerlo a correr por mucho tiempo oh hay que venir aquí primero pero no está haciendo no está haciendo circulito pero posiblemente posiblemente lo vamos a necesitar no está haciendo no está haciendo el poder está fuera como que el poder está no está aprendiendo el generador no lo estoy mirando me caso la madre no está haciendo Simplemente, lo que tengamos que hacer es esto. Irnos hacia allá. Seguir así de esta manera. Y subirnos aquí. Y ya estamos al frente de... Literalmente estamos al frente de... Y ahora de una. Y ahí estamos. Muy bien. No más falta que no caiga el generador encima. Espérate. No fue lo que quise hacer. Ahora sí tenemos el hando este para... Para subir... La puñeta esta. Perfecto. Perfecto. Ahora sí. Suficiente para salir. ¿Esto... Vamos a salir por la... Vamos a salir por la... Vamos a salir por la... Este fue el lugar. Las respuestas estaban justo en frente de mí. Buriedad entre los ases. Hay que haber algo que quiera. Investigar la casa quemada. Aquí hay algo. Madre mía. Los frames. Sí. ¿Te crees que estás? Cuando escuchas que el escuido... Y te escuimos que los cuerpos se acercan... Te dirías todo. Te pido a mi escuchar. Madre... Hay... ¿No hay... ... niños en el interior? ¿Otien? ¿Otien? ¿Era yo? ¡Dios, malditos! ¿Crees que eres tan especial? ¡Vuelves como el resto de nosotros! ¡Oh, Dios! ¿Quién es ese chico? ¡Vuelve para atrás! ¡Vuelve para atrás! ¡Vuelve para atrás! ¡Escendredor! ¡Toma! ¡Vamos a ver quién eres realmente! ¡Escendido! ¡Vuelve para atrás! ¡Vuelve para atrás! ¿Quieres darlo? ¡Voy a mi invitado! ¡No! ¡Escendido! ¡Vamos a pensar que yo más... ¡Como el aprendizaje de la operación! ¡Vengo un idea! ¡Porque no... ¡Escendido! ¡Escendido! ¡Vuelve para atrás! ¡Ah! ¡Vuelve para atrás! ¿Qué tenemos aquí? ¡Vuelve para atrás! ¡Vuelve para atrás! ¡Vuelve para atrás! ¡¿Ah! ¡Escendido! ¡Nos caballero! ¡No hay manera de hablar sobre un agente del gobierno! ¿Eres un agente, comrade? ¿Eres un agente de gobierno? Sí, sí. Me he gastado mucho tiempo ganando nada en nosotros. En realidad, eres un proyecto de mi. ¿Sí? ¿Cuál es mi tamaño de Speedo? Un hombre divertido. Oh, me encanta este. ¿Te gustan también, comrade? ¡Bien! Vamos a jugar un juego. El nombre es llamado ¿Qué hace Thomas tick? Entonces, los nazis encontraron en Warsaw ¿Qué? ¿Tres años? Ellos estaban matando. Pero no, 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 no. Pero luego... ¡Poof! La guerra es terminada. ¡In viene la heróica Red Army! ¡Y! ¡Y! ¡They locked me up por años! ¡Fuckin' ¡sabajos! ¡ BREFA! ¡Es la guerra básica Everest! ¡Esc ¡Acá sa tu mamá! ¿Qué haces? Eso lo usan para cortar carne en los restaurantes que usan cuchillos, restaurantes de comida rápida que usan cuchillos reales, que no tienen cosas precortadas, usan esos guantes. También se puede hacer parte del turán, ¿no? ¿Qué haces? Mi amigo Richard. Tiene que ir. Sí. Sé que tú quieres ser un amigo, ¿sí? Yo también lo haría para mi hijo. ¡Gracias! ¡Haz de la escuela de mi! Chéotanda. Sí. ¿Cómo dolor podrás durar para mantenerlos seguros? ¿Quieres que te sacrificas para ellos? ¿Quieres la libertad, tal vez? ¡Me voy, tú tío de mierda! Eso es lo que pensé. Voy a dejarlo. Pero primero, quiero que me digas todo sobre estos poderes. ¡Entonces ganarlo! ¡Vamos! ¡Eloj de esta mierda! ¡Hitme! Pensé que nunca te preguntaste. Respiras un descanso, Tomás. La próxima vez que te dices, el verdadero dolor comienza. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuck, y finalmente! Pensé que nunca nos daría una oportunidad. Ok, tengo que ir rápido. Gracias, este lugar tiene una manera de arreglar con el flujo de tiempo. Pero todavía tengo una oportunidad para salvarlo. No hay trabajo y no hay jugos, ¿no, Henry? Bien, vamos a ver qué te hace tickar. No hay camino, creo que solo me haré mi propio. Ok. Oh, ya. ¡Fuck! No estoy solo aquí. No se va a ver para dónde va. No se va a ver. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No creo que... No estoy... No me está faltando nada. Oh, sí. Por supuesto que sí, como siempre. Y play. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí está Esto era lo que necesitábamos Obviamente para Para pasar el Ok, ahí abajo Tenemos ya el cuadro Que era lo que necesitábamos Madre mía Que bugueo Que hay aquí No me va a salir Madre mía Ahora sí Ahí está Ahí está No me va a salir No, 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 no. See how easy it is when you do as you're told. Okay. Nope. Para ya no. Algo más aquí. Nope. Oh, por este lado. Madre mía. Una pata de una silla me está impidiendo el paso a mí. Algo. Falta algo. Algo. Falta algo. Algo que me está faltando. Ok, ahora veo el troteiro Perfecto Ok, ahora play de nuevo Madre mía ¿Vilk es it? ¿Henry Vilk? ¿Qué es esto? Straight to the point No fear, no hesitation If you wanted me dead, I'd be dead already So, what do you want? I want to offer you a job I'm listening I've been doing this a long time I've come to know people See what makes them tick See their potential Agreed On one condition Huh? The work I do for you It stays at work That's the way we like it It has to If it doesn't I'm holding you accountable Welcome to the family Ok A medida que me hace abrir toda la gaveta Yeah I'm holding you accountable 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 Ok, otra vez Madrecita Madrecita De todas las cosas que más dificultad me dio fue la del planeta Tierra ese Eso sí me dio dificultad Nunca he escuchado de Neva Sí, yo escuché de Neva ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Las cartas te ayudan a entender un poquito de qué se trata la cosa Para que tenga un poquito de idea de la historia Pero en sí las cartas no te ayudan a nada a resolver Madre mía No te ayudan mucho a resolver cosas Lo que sí te ayudan es para que entiendas un poquito las cosas Ok, aquí no había nada Pero en sí, en el que tú dejes de coger una carta no quiere decir que porque no la leas o algo Tienes que mirar, tengo que mirar mi paso No quiere decir que tú vayas a perderte de algo Simplemente ya te ayudan a, ya saben, a resolver cositas Digo, a entender un poquito más de lo que se trata De cómo va el asunto Pero no es que si tú no coges una carta Eso no quiere decir que Que no se va a resolver Madre mía Madrecita santísima ¿Cómo es que pasó ahí? Se teletransportó Ya le cayó el librero encima al monstruo ese Hay ocasiones que los frames se caen fatales Yo pensé que habíamos matado el monstruo ese con ese librero Hermano, deja de estar Blackосс Daten Madrecita obsoleta Chocó Arriba Nadie Así Así discount Cual la verdad que esta parte final si tiene cita matando más en los frames que otra que cualquier otro otro episodio que vimos recuerda que estamos grabando en 2k y obviamente la 2060 super estaba como recomendada para jugar en 2k con el ray tracing apagado dentro de la lista de este juego estaba que la 2060 super podía jugar sin problema en 2k sin tener que y perdón estoy tratando de estoy tratando de escuchar al mismo tiempo mientras estoy hablando en la 2060 super podía jugar en 2k sin ningún problema si tiene siempre y cuando tenga el ray tracing apagado para 30 frames pero no creo porque estaba si juego bastante bien y no va nada mal el único problema es que estaba medio batallando un poquito en cierta en cierta estas ocasiones que no como dicen que recomendado ray tracing apagado para jugar sin problemas no es sin problema para jugar pero con un poco de problemas si gm no estoy seguro si es una buena idea este juego debe ser una una putada en 4k me imagino desafortunadamente 3080 no existen más rápido te gana la lotería que una 3080 ya te me han escuchado diciendo eso mucho que uno tiene que estar cansado ya de mi diciendo lo mismo ¿dónde estás? ¿dónde estás, chico? ¿papá? si te vamos a ir a un lado ¿que si te Nee? ¿estas de nuevo ir a la etapa? apagado tiene que ir a trabajar una vez que volví a ir a las piscinas si te gustó que te gustó yo no me gustó cuando te vayas sé, pero a veces apagado tiene que trabajar es muy buena para todos lo entiendes, ¿no? Me voy a coger el maletín Otra vez No te preocupes, chico Todo va a terminar en breve Parece que me escuchó No se puede jugar menos de 60 frames 60 frames es como poco Lo noto Yo noto muchísimo Los 60 frames Esto es todo What the hell are you? What exactly were you hoping to find here? A guilty conscience? Vulnerable child behind the monster? There is no child There is only me Your tracks won't work on me, Otman No to beins ¡Polese! ¡No! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡Marianne! ¡Papá! ¡Papá! ¡Lian Ihre Infinitedro requests!? Es él... siempre fue él... ¡Thomas! ¡Thomas! Es Tapakta! ¡Lateraste? Muy bien, Karol. Es tú. Tú intentaste matar a nosotros. ¿Qué haces con ella? ¿Qué haces con Lillianne? Me. Yo ya estaba muerto. Tu padre... Me aseguró de eso. ¿Qué haces con ella? La que la leyenda es una caba. Me. Te. Te. А. ¿Qué haces con ella? ¿En qué haces con ella? ¿Tienes que yo te mató? ¿Alguien tenía que dar una locura? ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasa con ella? ¡Picticia! ¿Era la maestra? ¿Era la pintura? ¿Era un lugar desde el piso? Tal vez... Tal vez... Tal vez... Tal vez... era nuestra propia papá ¿Qué diablos estás hablando? ¿He... He wanted to save us? To save her! Tal vez... En una manera... Es exactamente... lo que hizo ¡Oh, Dios! ¡Es un maldito! ¡Eres! ¡Eres! ¡Es un maldito! ¡Eres! ¡Eres! ¡Yes! ¡Sup Perry! ¡Do! ¿Puedes darme un poco a suerte? Entonces es hora de limpiarlo. Una vez y por todas. ¿Qué es eso? ¿Qué te vas a hacer? ¡Soy dispensando a ti de donde te perteneces! ¡Henry! Tomas Reykjavich. Mi padre. ¿Quién es el hombre en la pared? ¿El hombre con la arma? ¿El matrimonio de mi sueño? ¿Cómo se puede? ¿Por qué? Necesito saber lo que sucedió después de la pared. ¿Qué sucedió a ellos? ¿A mí? ¿A mí? ¿Qué? 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 No, no, no. Okay, Marianne. Focus. This was your home once. There's got to be something here. All right. Let's see what's on the flip side of this place. It's so cold. An ornate butterfly. Strange. It's like... feelings etched into the wall. All right. Let's see. Gracias. 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 A family photo. It's sad to see it like this. Left behind. Forgotten. The dollhouse. It's open. Hmm. All burnt up. But I can still make out some of it. Another photo. Somehow it feels wrong. Huh. It looks like a replica of the actual house. Hmm. A tiny mirror. I wonder. Hmm. Looks like I could put something here. Strange. It feels like something shifted. oh. See. It's better. It feels like I should come. I'm not aware of the thing, I'm not sure. It's better. Yes, he's at the scene. I know... It's better. I know. It's better. It's better. I know. I know. Why the sounds are beautiful. I know. I know. I know. Me siento que debería encontrar un lugar para ponerlo. Esto no se siente bien, quizás debería probar un modo diferente. Creo que eso es todo, la historia de la familia de Recovich. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Imposible? Ah. Sí. Creo que sí. Esta. Creo que va aquí. No me equivoco. Sí. Porque la figura. Esta va aquí. No. Esto no significa. ¿Por qué? No. Ok. Tratemos de nuevo. ¿Tenemos esta? Esta acá. No. No. Ya no lo creo tanto, tenemos esta, esta finita, esta creo que esta bien, tenemos esta que es, no, no parece mucho, no, no, si cogemos esta y cambiamos esta con esta, esta si tiene que ir aquí, perfecto. Si señora. Si señora. Dejame ayudarte. ¿Qué es con ella? Dejala, 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 dejala. Oh Dios. Otra máscara. ¿Eso? ¿Eso? Dejala. 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 máscara en un solo lugar yo creo que había una máscara en el primer lugar y me la perdí no la no me fijé como entrar de nuevo al primer lugar como obviamente uno no sabía lo que andaba buscando creo que aquí hay una máscara y no la hemos perdido pero como dije no creo que hayan ya mira que hay una cosita aquí que no lo vimos anterior bueno sí lo vimos pero no estaban ahí ahí está la máscara qué te digo eso no estaba ahí antes parece que fue cuando pusimos en la orden de la foto familiar parece que entramos aquí de una y nos apresuramos un poquito un poquito demasiado entonces ahora ponemos el espejo en el otro lugar madre mía qué dolor de cabeza ok y vamos y ponemos las últimas dos máscaras ahí creo que en la silla estaba la 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 el orden de los pescados por lo menos los primeros y ya lo demás había que adivinarlo ahí tenemos este el cual este está mirando para allá no y que me está mandando está y y y ¿Qué te gusta? Pero no puedo dejarla aquí. Ella morirá. Bien. Recuerda, mamá. Es todo su culpa. No, 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 ella es mi abierta. Ellos me liberaron. Y te salvaré. ¡Suscríbete! Espérate. Atrás. Atrás. El aura ese. ¡No! Madre mía. Había que correr. Me quedé parado ahí. Había que correr. Porque precisamente eso me pasó por estar mirando el celular. Atienda lo tuyo. Ahí está. Sí, me puse a mirar el celular. Ahora tengo que volver a hacer esta vaina de nuevo. Tengo que mover el espejo. Madre mía. ¿Qué pasó con el gráfico aquí? El primero. Es este que está aquí. Buscar la máscara esa que estaba ahí. Puedo volver a mover el puto espejo. Porque está mirando el celular y... Mientras... El espejo. Entonces... Ah, no lo puse. Ok. Buscar la máscara que estaba aquí. La máscara cachimba. Ok. Y ahora nos vamos de nuevo para... Para... La tercera habitación. Sí. Tuvo que hacer que eso después fue que pusimos el orden de la foto familiar. Fue que... Esto se... Esto se cambió. Porque yo nunca vi eso. O sea, máscara... Incluso miré para arriba y para abajo. Ok. Ahora sí. Esta que tenemos aquí. Esta viene siendo esta. Y eso lo metimos porque ya lo escuchamos. Y esto también. Vamos, lo tenemos... Vamos, los... ¡Dios! 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 ¡Esta cosa! ¡Esta vino de ella! ¡Dios! ¡Nos. con nuestras vidas Lily... ¡Shh! ¡Tengo que encontrarla! Es claro porque el fuego va hacia arriba No puedo.. Hay que ponerla en una sola guerra Mucho amor fue expuesto a esto Pero también hay... La tristeza también. ¿Pero el deparo? Por el deparo. Así comenzó todo. Ahí está. Lili, escucha. Tienes que venir conmigo ahora. Padre... ¿Dónde estás llevándome? Me desculpe, chico. Me desculpe. Tomás... ¿Qué diablos hiciste con ella? Tomás mató a... Sadness. Es lo que parece, ¿no? She's sick. Vamos a darle en español. Está enferma, pero no es algo físico. Tiene la razón en aquella noche terrible. Después... Ha nacido detrás de ella. Está... De alimentar... El cuerpo... Tengo que hacer algo. Tenemos que hacer algo. No vamos a fingir. No me gusta leer tampoco. Esto tiene clave. Esto es serio. Parece que es militar. Solid steel. Combination lock. So, si buscamos entre la nota. Que tenemos. Un lugar tranquilo. Demonio. Frank. Lista. Hasta ahora no tenemos nada que parezca una combinación. Vamos a tener que buscar algo que parezca... Vamos a tener que buscar la combinación. Aquí no hay nada por ahora. Aquí no hay nada. 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 ¿Tienes algo sobre el fuego, Lily? ¿Estabas enlazada, sola? No, no nos estábamos sola. No? ¿Quién era ahí? La voz. No me invitó, pero vino de alguna manera. Oh, Lily. Todo parece indicar que Lily era la hermana de esta señorita que está ahí. Ok. Nada que tenga que ver con la combinación. Nada que ver aquí. Ok, aquí tenemos algo. Ok, The Birthday 27... 27.102. La única fecha. 27.102. Que vemos aquí. Vamos a ver si esa es la combinación. 27.102. Ok, y probamos aquí. Y probamos con el... Madre mía. Muy sensible. 2. 7.10. No. 7.10. 9.102. 10.102. Madre mía. 10. Ok. Tenemos esto. Un lugar tranquilo. Espérate. No está la última. Esto no se pone en orden. Ok. Leer. Leer. Hoy es el cumpleaños. 27 de febrero. 27 de febrero. Eso sería... 02.27. Madre mía. Yo pensaba que era un 1. Ok. 27. 0. 2. Vamos a ponerle al revés. 02. 2. 7. ¿Qué te digo? A ver. Hoy es el cumpleaños. 27 de febrero. Año de acuerdo. El momento. La primera vez que vi esta pequeña. Es el momento que hacemos cualquier cosa. Podré solo. Un padre. Creo que... Encontrar algo. Eso no es... 27.02. Ni 0.227. Ninguna de ellas. A ver si hay otra nota. Por ahí. Que nos hemos perdido. Hombre. Aquí ya salió en el zapato. Ya lo vimos. Y este es el zapato. Si no estamos perdiendo de algo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos primero. Ya lo vimos. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. no puede ser que solamente llegue a una sola nota aunque a veces no nos fijamos 176 leer porque no se entiende mucho ok tenemos cantidad eso que tenemos aquí tenemos 1444 déjame tirar una foto a esto para qué tenemos 1444 cuando cogimos esta nota la persona dijo podemos trabajar con el tengo 1444 y tenemos 1776 qué vamos a ver si algo tiene que ver con esto aquí y esto no tiene ningún número asegurarnos 10 aniversario vamos a ver si hay algo que está en la clave porque cuando yo lo cogí dijo i could work with it so vamos a ver asegurarnos tampoco oh no hay nada oh no hay nada 9 1 6 9 Creo que es asterisco, ¿no? No, atrás 1, 6, 9 1, 6, 9 1, 6, 9 Ahí falta una letra 0, ¿no? Aquí tenemos 1, 6, 9 0 1, 6, 9 9 1, 6 9 8, ¿no? 1, 6 1, 6, 9 Creo que es el 6 Porque estaba resaltado en la nota esa 1, 6, 9 Vamos a ver 6 Ok Después de Después de tratar Tanto y tanto y tanto y tanto Solamente habían 3 dígitos Marcados Que se veía aquí Si nos vamos atrás Se ven que solamente hay 3 dígitos marcados La La variante puede ser 9 9 6 1 6 6 9 1 Y cosas así Solamente puede ser De esa manera So vamos Y tratamos 9 1 9 Y doble Y doble de 1 6 6 Madre mía Y yo había tratado cualquier tipo de cosa Obviamente Y mientras yo paré Yo paré la grabación Y me puse a tocar Y 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 hasta que Obviamente Madre mía Volvemos de nuevo Con Con Corriéndole A A A A A A A Madre mía Corre Madre mía Es lo único que estaba a decir It all ends in me Tenemos esto aquí It's done They will never know We can Vamos a hacerlo solo en español Está hecho Nunca sabrá Lo que puede saber Jamás Nunca entenderán Nunca perdonarán Madre mía Parece un poema So Hay que Meterle Electricidad A esto Y Enfoque En espiritual Obviamente Hay que Hay que venir Venir acá Obviamente Hay que ir Hacia la puerta Que está cerrada Tratar de buscar El aura O algo Yo le digo Aura Pero obviamente Quién sabe Lo que es Lo que es Es que está Baja rápido Porque todos sabemos Lo que pasa Aquí está Te digo Hay que trabajar rápido Porque si no Ya sabes Te digo Que fuera todo Un poquito más fácil Si esta Mierkina Fuera de Se está Devaneciendo Ya Tenemos que Parada Vamos a entrar Aquí primero A ver si Si habrá Algo Útil Antes de hacer Eso ¿Qué es este lugar? ¿Algo tipo De Un lugar De Ok Cuchilla Que no ha sido De mucha ayuda A todos Nosotros Pero obviamente La forma de cortar Esta mierda Me tiene a mi Eso Como Me debía Suponer Esto Está Trabado ¿O no? Bueno Vamos a chequear Aquí Que no haya Nada Que Que se nos Pierda Creo que Esta es la Escalera Madre mía Este laberinto Nada Que no Debemos Ver O saber Ok Ok Ahí. Eso parece como un camino fuera. Pero está en mitad bajo la agua. Ah, los niveles bajos están flotados. Y no soy mucho de un pescador. ¿Esto para qué sirve? Hmm. Quizás podría apuntar la agua de aquí. Ok. ¿Cuántas... Nos tapamos el sitio? Al principio solo era un búnker. Ah. De verdad no soy muy colega de esta cosa que hay que leer. Ok. Entonces tenemos aquí que... Madre mía. El water flow. Entonces tenemos... Pump machine. Y tenemos que... El agua. El indicador de agua. Measure. Give chamber flow indicator. Madre mía. Estos están abiertos. Estos están abiertos. Porque, por supuesto, es. Pero no tiene gasolina. Ok. Vamos a hacer un piso de tierra. Fuerza. Osao. Un poquito fácil, ahí está. Ahí estamos de nuevo. En el mismo lugar. Hay que tratar de buscar la forma de... Y creo que es hacia abajo, porque fue lo único que no vimos. Pero rápido. Hay que hacerlo rápido. Hacia abajo. Es el único lugar donde no pudimos ir. Caso la madre con esta perspectiva. Te lo juro que ahí está. Y ahora lo ponemos. ¡Papá! 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 Y ya le dimos energía, ¿no? Sí, está en energía. Sí, está en. ¿Y entonces qué, hermano? Bien, probablemente puedo llegar al primer tanque ahora. Oh, mierda. Parece que ambos tanques de retorno están cerrados. Quizás podría llegar ahí y abrirlos manualmente. No, 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 no. ¿Dónde estarías? ¿Qué estarías? ¡Bant! ¡San! 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 Abrirlos manualmente. La única forma de ir abajo es con esta caballera que está aquí. Pero... No hay... No, sí. Le digo que con esta manera de... Dame prisa. No, no se puede. Tratemos una vez más. Aprovechamos y cogemos esta cosita que está aquí. No voy a decir que no haga falda. No voy a decir que no haga falda. Te digo, te digo, te digo que no sé quién diablo fue que se le ocurrió esta perspectiva. Cinemática, creo que sí que se llama la puta perspectiva esa. Que no puede ver ni siquiera para dónde va. No, ahí está. No hay nada que hacer aquí. No hay nada que hacer. Ok, nada por aquí Nivel 1 Ok, son dos escaleras diferentes, ahora entiendo Madre mía Ok, irme para arriba, irme para arriba No, ya me jodí No me estaba fijando que teníamos esto aquí Esto es la mierda, que hay que estar atento a dos puta pantallas Se está tornando esto un poquito cansón Y no quiero, de verdad no quiero Sí, está funcionando Oh, mierda Looks like both retention tanks are closed off Maybe I could get down there and open them manually No, mierda No, mierda Gracias por ver el video 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 I'm so glad you're here All the others Yes! The central chamber is open Get your ass down there Make it cool Just let me wear you We'll walk this world Together Never again Sit down, come back, come back, come back Lily Vitamins, Antibiotics,sis, Neuroleptics? Antidepressants? Incluso a mi standards, eso es un montón de medicinas. No, no lo hagas conmigo. Burnt to a crisp. Guess I should look for a spare. Hey, I know this one. Used to be one of my favorites. But it doesn't like you. When I see my favorite one, I know this one is mom, but it doesn't like me. I don't want to do that one. I don't want to use this one. I can do this one. Ah, sí. Busted open. From the inside. This was definitely Lily's place. Where he kept her. Imagine being locked up in this place. Having a needle shoved into your arm day in, day out. You didn't deserve this, Lily. Again, with the salt. The whole room is lined with it. Little windows into the world. It's something, I guess. Sunshine doesn't really translate to text, though. She'd be a grown woman by now, but the room is still all dolls and unicorns. Quite the selection. So she could doll herself up with no one to see her. Maybe he meant well, but somehow this just feels sadistic. Tick. I guess, right on my book. I guess, if you look good and it turns out to her. And I'm afraid I can put her face in, look. There we go. Little... Bit of paper. I do say. Did you do that much? Let me pee in. ¿Qué pasa? Let there be light Nice decor, very, uh, minimalist Huh, mold It looks pretty fresh Someone's been here recently Hmm If I find enough pieces, I might be able to get to the other side Better get to it, Alice Okay, here's one So far, so good Yeah, I'm gonna be able to get to the other side Yeah, I'm gonna be able to get to the other side Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 The lake. Gracias. I know. And... I'm sorry. I know. I know. I know. I know. I know. I know. No. 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 Dios, esto es todo, el lugar de sueño de mis sueños. Dios, esto es todo, el lugar de sueño de mis sueños. Dios, esto es todo, el lugar de sueño de mis sueños. Dios, esto es todo. Dios, esto es todo. Dios, esto es todo, el lugar de sueños. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero también su suerte. Y el sueño. El sueño. Pero... Allíse es una chica. Tú. Estaba muerto. Aquí, en este pier. ¿No ha sucedido ya? No. No. No es el pasado que ves. El sueño. Es lo que quiero que suceda. ¿Qué? Todo se termina en mí. Pero... No. 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 No puedes enviar un espíritu al final de la hosta aún está viviendo. Es por eso no puedes destruir el monstruo. Es por eso la tristeza no quería ir. Pero... No. 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 Solo tú puedes terminar esto. Solo tú puedes resolver lo que nuestro padre no podía. No. Lilliana. No puedo. No. No me lo hagan. Es la única manera para destruirlo. Para evitar más de la sangre. ¿Lily? ¿Marían? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo he perdido. No. There's no to cannabis. Jesus. Solo tú puedes terminar esto. No solo puedes salvar a la vida, pero una flor. Todo se comienza... ...con una chica morta. Solo tienes que hacerlo. Orang! Gracias por ver el video.